¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Maki015, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy súper feliz porque vuelven los hashtag Máquina de Recuerdos y se deben estar preguntando Maki, hoy no es viernes, ¿por qué lo estás subiendo? Pero, pues llevo mucho tiempo sin hacer máquinas de recuerdos y sé que son sus videos favoritos, así que dije ¿por qué no? Además que ya me di cuenta que no puedo subir dos videos a la semana, es muy pesado con la universidad entonces voy a empezar a subir solamente una vez a la semana díganme qué días les gusta, entonces ponganlo en los comentarios y pues ahí miramos qué hacer, entonces va a ser como intercalado una semana temas normales, belleza, bla 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 y otra semana máquinas de recuerdos entonces bueno, vamos a comenzar con esta estas historias, van a ser tres historias y fueron como momentos en donde yo dije, Dios mío me van a hacer daño entonces comencemos la primera fue cuando de verdad juré que me iban a secuestrar gracias a Dios no pasó, creo que eso es uno de mis miedos más grandes pero bueno, vamos a comenzar con la historia resulta que yo estaba en la casa de mi amiga Dani, ustedes la conocen y de ahí tenemos que salir para la casa de otra amiga entonces pedimos un servicio de como carro que nos lleva en ese servicio uno tiene que poner a donde lo tienen que recoger y a donde va entonces lo pusimos, pedimos el carro la verdad es súper seguro entonces bueno, lo pedimos, nos montamos al carro fue como, buena señor, ¿cómo estás? llévenos por favor íbamos súper bien y el señor empezó a coger una ruta súper rara como hacia el otro lado más o menos y yo no es que me ubique mucho en Bogotá pero pues yo más o menos sé dónde estoy parada y el señor se estaba yendo hacia un lugar donde yo, ni idea pero algo que me hacía sentir tranquila era que Waze nos estaba llevando teníamos esa aplicación de Waze donde te dice como por dónde vas y esas cosas como que él te va guiando entonces yo dije, bueno, si es Waze, no importa entonces yo como, bueno, como si nada empezamos como a subir por poco una loma y yo como, mmm, se empezó a poner como feíto ya no habían casi casas eran muchos potreros todo estaba muy oscuro había gente como, no sé, se eran como sospechosos no sé, como que se pone un señor ahí en una esquina como, y uno dice, ¿qué está haciendo? no creo que esté esperando la familia y ahí como tan, no, no, o sea, daba mucho miedo entonces yo empecé a beber y ya me estaba asustando un poquito yo estaba como, Dios mío, ¿dónde nos está metiendo? llegué y miraba a Dani Dani era como, ¿dónde estamos? entonces tenía mucho miedo yo le empecé a preguntar al señor yo, señor, seguro que vamos bien el amigo como, sí, 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 Waze nos está llevando y yo como, ah, ok ¿señor, será que podemos revisar la dirección? el señor fue como, sí, claro, claro, revísala entonces yo, listo, la revisé, si era la dirección entonces yo como, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? no sé, como, de verdad, me estaba imaginando lo peor yo dije, Dios mío, ¿en qué momento? o sea, no sé, uy, no de verdad, tenía muchísimo miedo yo sabía que me ponía a llorar yo dije, nos van a secuestrar ¿quién sabe qué nos van a hacer? seguíamos subiendo la loma yo ya me empezaba a estresar yo estaba como sudando el lugar era terrible o sea, la verdad, salió de una película de terror entonces yo le dije, señor, por favor, devuélvase o sea, ya verdad, como en la mitad de mis nervios estoy como, señor, ahora, devuélvase y el señor fue todo, ¿qué? y yo como, señor, que por favor se devuelva y fue todo, no, 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 ya vamos a llegar y yo, señor, por favor, devuélvase y fue todo, no, 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 señorita ya dice que estamos a cinco minutos y yo, señor, por favor, devuélvase y el señor nada que entendiera como, no, 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 pero ya vamos a llegar yo, señor, que se devuelva pero ya literalmente grité o sea, terriblemente y el señor fue todo, ok, ok, ok ya me devuelvo y se empezó a devolver ay, ya me empecé a sentir como mejor ya dije, como, listo, ya estamos bajando donde, más o menos, un sector que conocemos pero de verdad, no se imaginan el miedo que tenía yo en mi mente como que en todo el recorrido estaba pensando, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ya tenía como el botín en la mano yo como, bueno, lo noqueo luego saco una patada voladora lo saco del carro luego, ¿qué? Dani no sabe manejar yo ahorita tampoco, es que tenga mucha práctica pero bueno, cogemos el carro y nos vamos ay, no yo ya estaba haciendo la película en mi cabeza tenía muchísimo, muchísimo miedo y gracias a Dios el señor nos dejó sanas y salvas en la casa de nuestra amiga luego nos enteramos que fue que la dirección estaba mal eran edificios nuevos entonces la dirección la pusieron mal y por eso nos estaba mandando a la porra y no a donde era la casa de nuestra amiga que quedaba como a 20 minutos y en el carro duramos de verdad como 40 o sea, me dio mucho, mucho, mucho miedo y pues sí el señor yo creo que pues nada inocente no nos iba a hacer daño yo creo que él pensaba que nosotros le íbamos a hacer daño a él también estaba como nervioso pero bueno pero sí, esa fue la primera historia de verdad no sé, me dio muchísimo miedo pero pues fue un accidente o sea, no fue nada grave gracias a Dios ahora vamos a seguir con la segunda historia resulta que yo estaba en este apartamento en donde estoy viviendo y mi novio del momento de verdad vive como a dos cuadros o sea, vive como en la misma manzana pero como diagonal a mí o sea, como esta es la manzana yo vivo acá y vi acá entonces iba a ir a visitarla yo normalmente visitarlo yo normalmente como que no no era que fuera a su casa y cuando íbamos a su casa él me recogía y eso pero no me acuerdo en ese momento porque me dio por irme sola entonces yo como no, la voy a sorprender vamos y salí y pues donde yo vivo es normalmente súper seguro pero pues ustedes saben que ahorita Bogotá en cualquier lugar en cualquier esquina te pueden robar y eso bueno, como en cualquier país pero bueno entonces íbamos y yo iba caminando normal como si nada yo como una pendeja con mi celular y tal ¡Hola a todas! ¿Cómo están? Robenme y llegaron dos señores y como que estaban ahí caminando al otro o sea, en la otra acera y como que hicieron así yo me di cuenta que me señalaron así como con la y yo toda ¿Hola? ¿Cómo están? ¿Por qué me señalan? cuando llego y pasan la calle y se me ponen detrás yo dije ¡Ay, santísimo! ¡Ay, Dios mío! entonces yo empecé a caminar más rápido empecé a caminar más rápido y yo caminaba más rápido y ellos caminaban más rápido llegué y dije bueno, ya los quiero como no quiero que estén detrás mío entonces pasé la calle y pasaron la calle ¡Qué pena con el ruido del fondo! ¡Dios mío! y también pasaron la calle entonces yo dije como ¡Uy! ¿Qué voy a hacer? volví a pasar la calle ¡Volvieron a pasar la calle! o sea, de verdad era como una cuadra no era tanto no literalmente jugando ahí al zig zag entonces yo dije sí es claro me van a robar entonces gracias a Dios en ese momento tenía que voltear a la derecha entonces llegué volteé a la derecha como si nada tenía que estar tranquila con cara seria como no me da miedo ¡eh! 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 y apenas bueno, vi la esquina hice como si nada y pegué un pique ¡Ay! Dios mío, niñas o sea, ustedes saben yo no es que corra así como ¡Uf! yo no corro rápido yo tengo un físico de macetero cuando claro me tocó pegarme un pique yo salí corriendo como una loca gritando es que yo no sé por qué pero en como en esos momentos de pánico yo grito entonces empecé a gritar ¡ay! perdón ¡oh! ¡qué pena! mis papás si no estén en la casa siempre quieren interrumpir así se llamando pero bueno entonces yo pegué un pique como una loca gritando los heladores eran como están ya ¿qué? y bueno salí corriendo llegué a la casa pues a la portería de la casa de mi novio el momento y llegué y como que me volteé y ellos también iban como a mitad de camino pero apenas vieron que yo iba a entrar a un lugar o sea a un conjunto como que pararon y se dieron la vuelta ¡ay! Dios mío yo tenía mucho miedo llegué a la casa mi novio sudando súper agitada yo no podía hablar pero como ¿qué te pasó? además me abrió la mamá pero todo ¿qué te pasó? yo toda casi me robó ¡ay! Dios mío y fueron todos Dios mío qué miedo fue horrible pero bueno creo que eso ha sido como el momento en que más he corrido y más rápido he corrido me sorprendí la verdad bastante y bueno esa fue la segunda historia la tercera fue también cuando casi nos roban a mí ya varias veces me han robado pero nunca me han atracado eso es lo que me da miedo o sea que me atraquen como con el cuchillo que me digan pasen sus cosas eso me da miedo lo que me han hecho es como quitarme cosas sin yo darme cuenta entonces eso es normal pero bueno la tercera estábamos con unas amigas y esa es una historia rara porque el profesor una amiga estaba como enamorada de un profesor y el profesor se iba en mi ruta porque vivía cerca a mí entonces una vez una amiga me dijo como vamos por favor yo quiero ir a verlo y yo como a verlo ¿a qué? o sea estás loca ¿no? vamos a ir a como hola le puedes decir cada profesor que si podemos pasar a su apartamento o sea obviamente no pero yo digo no, no, no me quiero quedar ahí abajo en la portería a ver si sale a ver si tiene novia era un viernes entonces yo como no pues me imagino que va a salir pero pues igual no y era todo así por favor por favor por favor entonces yo era como no, no, no no quiero no quiero gracias, gracias, gracias y unas amigas fueron como ¡ay sí vamos! y yo como bueno entonces fuimos era como literalmente como a tres cuadras de mi casa y nos estábamos caminando hacia allá no me tiras más como a bueno la verdad era como a tres cuadras pero como somos súper ubicadas nos pagamos una perdida y terminamos caminando como diez cuadras entonces bueno empezamos a caminar 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 y cuando vimos que nos empezaron también a seguir y no solo a seguir empezaron a hacer como moneta moneta eh ¿qué era lo que decían? ¡ah! o sea así como moneta y como uy oye linda voltea voltea y nosotras como entonces empezamos a caminar rápido y eso nos pega vamos a ir como apuerte apuerte entonces estábamos caminando rápido y el problema de eso era que ahí hay un conjunto grandísimo que no tiene porterías yo normalmente me siento bien en mi barrio porque hay muchas porterías muchos conjuntos pero justo en esa no había casi porterías porque era un conjunto larguísimo entonces nosotras caminando rápido adaptando como sin nada o sea se supone que a cabo uno lo que tiene que hacer es no demostrar miedo porque si uno demuestra miedo como que te la montan y no sé y te roban rapidísimo y bla 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 entonces entonces empezamos a caminar rápido caminar rápido y bueno por poco al trote y esta gente nos seguía siguiendo y eran como un grupo grande o sea era un grupo de varios señores señores, chicos no sé la verdad sus edades pero pues eran varios entonces yo dije no, Dios mío la verdad es que ahí no me hubieran podido robar nada porque era como época del colegio en donde yo no tenía que llevar plata ni al colegio porque almorzaba ya y la cosa entonces hubieran salido estafados ellos pero pues igual o sea uno no sabe las intenciones de los malandros entonces empezamos como a caminar rápido caminar rápido y ya ya cuando íbamos a llegar justo al lugar en donde a donde íbamos había estado la portería grande entonces entrábamos ahí y nosotros como hola, ¿cómo estás? hablando con el portero y el portero como ¿a dónde van? y nosotros como eh, veanos a eh, nuestro profesor del YouTube eh, es no, eh, no sabemos si vive acá de pronto maybe y el celular era como ¿qué les pasa? o sea como niñas están bien y nosotros como eh, veanos, veanos y este grupo se puso como en la esquina a esperarnos y pues obviamente nosotros solamente íbamos a ir a ese edificio sentándose como unas boas en la portería a esperar a que saliera y ya devolvernos y esta gente esperándonos ¿de verdad? entonces estábamos súper nerviosas nos quedamos ahí sentaditas fue como no, ya viene ya baja nuestro amigo y el celular fue como ok nos quedamos ahí sentadas esperando y esta gente nada que se iba nada que se iba nada que se iba nosotros estamos como ¿qué hacemos? en ese momento como que no existían las, no sé taps y aplicaciones y esas cosas entonces no podíamos pedir un taxi pues si lo íbamos como a pedir en la calle también era como inseguro entonces no sé fue de verdad horrible fueron como los no sé como la hora más eterna del mundo pero ya por fin como que ellos se cansaron de esperar y se fueron y nosotras ya por fin nos pudimos ir de ahí eso sí el regreso a mi casa fue terrible porque las ¿éramos cuatro personas? sí, éramos creo que cuatro literalmente estábamos como pegadas ahí como rezando el rosario mientras caminábamos y nosotras como por favor no nos roben pero sí fue horrible y eso que en esa época como que yo no salía mucho entonces claro el choque era mucho más grande o sea yo no salía sola a la calle entonces fue horrible pero bueno esas fueron las tres historias como pudieron notar no fue nada grave gracias a Dios no sé yo siempre he dicho que yo tengo un ángel de la guarda muy muy grande porque nunca me ha pasado nada así como terrible pero bueno espero que a ustedes tampoco nunca les pase y si en caso de que sí compartannos sus historias para saber como para tener precauciones no sé como tips que tengan como tengan cuidado con esto hagan esto yo sé que mi papá siempre me dice que mire mal entonces yo cuando me bajo en la calle estoy sola sobre toda la más ruda entonces sí por favor si tienen como tips o algo pónganlos en los comentarios porque eso nos ayuda a todas también cuéntenos sus historias y eso va a ser todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así pongan deditos arriba y pongan en los comentarios que otros videos les gustaría ver también suscríbanse a mi canal ya que estamos a esto de llegar al millón no puedo creerlo de verdad la cada vez que veo como los números soy toda si es mi canal revisemos de nuevo si es mi canal entonces sí estoy muy feliz por eso así que por favor suscríbanse y ya ahora sí me despido pueden seguirme en todas mis redes sociales que por ahí no estoy tan desaparecida los links van a estar en la cada información y de todas formas mi usuario es maquis015 en todas que es por allá las espero y les mando muchísimos besos que estén muy bien chao